Música Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir esto con nosotros. Vamos a hacer una canción ahora que se llama Macíos. Música 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 que nos dio una idea, compadre La suerte esta vez se ha burlado de todos y esta vez se burló de vos Suéltame, muy buena conocer este lado más intenso Construimos una idea que nos derrumbó Concretamente Siempre soy obligado a mirar la luz Seguimos sentenciados a cargar nuestra piel Un fiel que nos sumergió en un profundo coraje Un fiel que nos arrastró a un dolor mucho más grande La mentira esta vez se ha manchado de sangre Esta vez la mentira vuelve por Suéltate, muy buena conocer Este lado más intenso Construimos una idea que nos derrumbó Por fin, la mentira 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias